Hola mis bellezas, ¿quieres cambiar de look y todavía no te has decidido que color cambiar? Son muchos los factores a tener en cuenta, desde tu gusto, tu color de piel, tu estilo y también tu signo. Los signos hablan mucho de nuestra personalidad, por eso lo ideal es en nuestro exterior mostrar nuestra personalidad sutilmente. Descubre que color de pelo llevar según tu signo. Empezamos con el signo de Aries, eres una persona aventurera y llena de energía, te encantan los retos y desafíos, prefieres dar órdenes a seguirlas, por eso tu pelo no puede ser lo contrario, no te acostumbras a lo común, tu color ideal es un castaño oscuro rojizo. Tenemos el signo de Tauro, eres una mujer estable y conservadora, te gustan los cambios pero también les temes un poco, te gustan que las reglas sean respetadas por todos. Eres una persona muy correcta, tu tono ideal es el castaño nuez. Tenemos el signo de Géminis. Te encantan los cambios ya que tu eres una persona bastante cambiante, un día quieres una cosa y al otro día ya no, ya cambiaste enseguida de idea. Lo ideal para ti es optar por colores fantasía, que puedes cambiar con facilidad ya que se van con los lavados. Opta por un color violeta y te quedará super que bonito. Tenemos el signo de Cáncer, eres una persona super que linda, super que detallista y protectora, sabes ser cautelosa cuando es necesario. Tu color tiene que ser algo tan cálido como tu personalidad, por eso opta por el rubio cenizo. Ahora tenemos el signo de Leo, por naturaleza por donde pasas atraes miradas. Eres una mujer muy coqueta y no te gusta pasar desapercibida, por eso tu tono ideal para tu cabello es el rubio dorado. Tenemos el signo de Virgo, eres una mujer muy meticulosa, estás en todos los detalles, tímida por naturaleza, no te atrae llamar la atención, eres una mujer muy elegante, tu tono ideal es el castaño chocolate para tu cabello. Tenemos el signo de Libra, tú eres una mujer idealista y muy pacífica, sociable y muy confiable, tu tono ideal para tu cabello es el color miel. Tenemos el signo de Escorpión, eres una mujer poderosa y muy apasionada. Escorpión es pura energía y pasión, no podrías ser diferente, tu tono ideal para tu cabello es el castaño oscuro cobrizo. Tenemos el signo de Sagitario, eres una mujer aventurera y optimista, haces todo lo que te propones, te gusta la libertad y el arte. Tu tono ideal para tu cabello sin duda es el rubio vainilla. Tenemos el signo de Capricornio, eres una mujer muy ambiciosa y práctica, sueles ser una persona muy prudente, tienes mucho sentido del humor. Tu tono del cabello para ti es el color negro. Tenemos el signo de Acuario, eres una mujer muy simpática, humanitaria y leal, eres la amiga que todas queremos tener, siempre estás cuando se te necesita. Eres una persona muy original y por eso tu color ideal es el negro azulado. Tenemos el signo de Pisces, eres una mujer tranquila, cariñosa y paciente. Sabes que para obtener lo mejor tienes que ser perseverante. Tu color ideal para tu cabello es el rubio caramelo. Ahora que sabes cuál es el tono ideal para tu cabello, ahora es el momento de hacer un cambio radical en ti. Verás que hacerse un cambio de look, un corte de cabello y un tono ideal de acuerdo a tu signo, te verás súper que bonita y serás el centro de atracción a donde vayas. Espero te haya gustado, compartas el videíto, te suscribas para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Un beso, nos vemos hasta un próximo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.